Hola a todos, les habla Liglony. Estoy haciendo un pequeño tutorial debido a que muchas personas me han comentado, no sé si pasa en otros países y quiero aprovechar la ocasión para tratar de dar una ayuda a todos. Me han comentado que ya es difícil descargar los videos de YouTube que han tenido problemas o los bajan con muy baja calidad. Probablemente pueda ser una actualización, yo ya busqué la solución para esto. Lo ideal es que ustedes tuvieran el Google Chrome, que es un navegador, y es el que siempre utilizo yo, que es muy bueno, nos da muchas cosas. Es más, tengo un tutorial, voy a ver si lo trato de encontrar, para que vean todas las ventajas del Chrome. No sé si estoy diciendo bien en inglés. Es este video, que era Internet, 40 años y principiantes, es el número uno, pero acá hablo del Google Chrome, a ver, lo paro para que me oigan, y por qué es innecesario tener el Google Chrome. Bueno, debido a estos problemas, ustedes pueden buscar en su navegador, acá voy a poner Chrome, todo esto es con el objetivo de que puedan volver a bajar con toda la calidad las películas de YouTube, descargarlas. Ponen Chrome y se van a la descarga del Google Chrome, el Google Chrome es gratuito, es de Google, le pican y ahí lo pueden bajar. Aquí en este caso es para Mac, pero si ustedes se regresan, aquí hay para PC también. Este navegador que yo uso y el cual les estoy recomendando, pues es muy rápido, traduce todas las páginas, se le pueden poner muchas aplicaciones, etc. Una vez que lo prueben, no lo van a querer dejar. Bueno, pero el objetivo de este es que ustedes puedan descargar con toda la calidad los videos de YouTube. Ok, entonces, una vez que ya tengan el navegador, me voy a quitar de este que es el otro navegador, buscan esto que es el Chrome Web Store y acá es para que ustedes busquen todas las aplicaciones. La aplicación que necesitamos ponerle a nuestro navegador es YouTube Downloader, correcto, lo buscan. Y aquí aparecen varias aplicaciones, es más, las pueden ir checando para ver cuál les gusta también y las pongan en su navegador de Chrome. Son un montón, son un montón. Este es el que nosotros necesitamos, YouTube Downloader MP3 HD Video Download. O sea, que vamos a bajar con esta aplicación todas las películas que estén en HD. Correcto, y ahí está la explicación de cómo lo hacemos. Entonces lo vamos a hacer. Le pongo buscas, le pongo, nos dice quieres instalar, le pongo que añadir. Y ya lo añadió. Entonces, si nos vamos, vamos a poner otra vez mi canal. Voy a poner un video pequeño, para que no se tarden mucho. Este sobre, este que es un promocional. Y si se fijan, antes de que empiece el video, no le he dado play. Ok, ya tenemos una pestaña más en la parte de abajo, de aquí donde bebemos los videos. Donde ponemos agregar, me gusta. Ya hay un nuevo que dice Download. Le picamos en la pestañita de la derecha. Y ahí dice, ¿cómo lo quieres bajar? Lo quieres bajar en MP4 HD. Lo quieres bajar en esta otra FLB. Lo quieres en MP4, en FLB240 o en MP3. Le voy a poner que lo quiero en HD, porque el video está en HD. Y ahí lo está bajando, en la parte de abajo. Ya lo está cargando, si se fijan. Es rápido, por eso puso uno muy chiquito, para que no esperen ustedes mucho. Ya me dijo que lo bajó. Y aquí donde estoy, en la parte de abajo, fíjense bien, le pico otra vez. Y me saca, ya, el video. Con la calidad de HD, como fue subido, y ya podemos seguir bajando o descargando nuestros videos de YouTube. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Como siempre, si les gusta, pónganme un me gusta, para que yo siga, cada vez que veo un problemita, lo pueda yo tratar de resolver y ayudarles. Nuestros amigos de Uruguay tenían este problema hoy. Espero que con esto yo los pueda ayudar. Suscríbanse, los que no se han suscrito. También les digo, como en mi nuevo comercial, visiten la tienda. No es obligación comprar, pero visítenla. Hay ofertas en el canal, donde está nuestra sección de tiendas. Muchas gracias a todos por su atención. Y nos vemos en nuestro siguiente tutorial. Hasta luego. Gracias. Gracias.